Y todo el tiempo estoy pensando en ti, tan lejos del mar que retumban tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y una miranda Una roben con la que irá a contemplar la luna llena sobre París Mi esperanza siempre será, en tus brazos volverá a estar Este mundo, velocidad de la luz, que ilumina lo real No hay nada más, recordar que solo son momentos No hay nada más, recordar que solo son momentos Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y una miranda